Venimos de una serie de actividades bastante agitadas, la verdad, pero con resultados sumamente óptimos, gracias a la comunidad, como decimos siempre, porque la comunidad siempre dice sí, acá estamos, y nos apoya en absolutamente todo. Lo primero que hicimos fue en estos últimos meses, en este último mes, el Todo Porque, en su tercera edición, con la totalidad de las tarjetas vendidas y con todo donado, más el trabajo que dona siempre Rodolfo Antoñotti, que es incondicional para con nosotros. Ahí tuvimos la posibilidad de recaudar 66.000 pesos, que quedaron en forma libre, y bueno, y a la semana siguiente, el remate solidario. Gracias a los rematadores de Navarro, que dan su tiempo, donan absolutamente su trabajo, sus ganancias, sus porcentajes, y bueno, este año tuvimos la posibilidad de compartirlo con una nueva institución, que fue el Cádiz. Así que bueno, sumamente satisfechos todos, porque hemos trabajado en equipo, de la mejor manera, sin ningún tipo de inconvenientes, y ahí quedó un total de 241.000 pesos a dividir entre las dos instituciones. ¿Están conformes por lo recaudado tanto con el PORKIS que con el remate solidario? Totalmente, porque lo que nosotros aspiramos es que la gente participe, por eso fue accesible la tarjeta del PORKIS, por eso es accesible el chancho móvil, que sale 5 pesos todavía, porque lo que nosotros pretendemos es que todo el mundo pueda participar de una manera, de las distintas formas que se puede, y que todo el mundo se siente incluido en todo esto. Así que bueno, estamos felices realmente. Mónica, ¿te acordás o sabés quién fue el donador de este chancho? Lo dimos a publicidad, pero como no hubo, en realidad es un capón, medio capón y otro medio, entonces no me arriesgo a decir, porque en realidad hubo tantas donaciones que no quiero ser puntual, porque si no quedamos mal con el resto, pero te puedo asegurar que muchísima gente donó sin ningún tipo de problemas. ¿Esto va a ser el penúltimo, no? ¿O este es el último? El último va a ser en diciembre, que son dos chanchos, y después nos tomamos nuestras merecidas vacaciones. Enero y febrero, las chicas de la cooperadora descansan, y dejamos descansar a la comunidad también, que yo creo que se lo merecen. Para reflejar la memoria, dos chanchos, uno ganador y otro para todos los que participaron. Durante el año, sí, sí, así es. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre y apoyarnos.